Bueno, es complicado venir de visita a jugar aquí contra la sabana, pero es más difícil todavía venir a un campo así. Yo creo que se nos complicó un poquito la elaboración del juego, pero bueno, lo más importante fue que sacamos el resultado. Y bueno, al final del segundo tiempo tratamos de hacer una variante en el sistema de juego, yo creo que eso nos ayudó un poquito a ajustar el tema defensivo, el tema de que ellos nos estaban robando un poco la media cancha. Bueno, tratamos de ajustar, yo creo que al final supimos manejar el partido. También es muy importante saber que estamos jugando partidos miércoles sábado, miércoles sábado, y bueno, la idea es tratar también de maxificar las cargas de los jugadores. Porque tienen que estar al 100% para mantener un buen rendimiento. Vamos a tratar de corregir, analizar bien los detalles que pasaron hoy para afrontar el próximo partido. Es complicado porque, por ejemplo, pasar de jugar un juego elaborado a pasar a jugar un juego directo, buscar un espacio, entonces, pero es parte del juego y es parte de lo que hay, venimos de visita y se acabó. Siempre de visita es complicado, más en estas canchas. Entonces vamos a seguir trabajando de esa manera para, si nos tocó algún rival complicado de esta manera, así tratar de estudiar de qué manera les podemos hacer daño. Lo importante fue que sacamos los tres puntos, aprovechamos las oportunidades que tuvimos, y eso es fundamental, ese debe ser el punto positivo del partido. Estamos apreciando las oportunidades y hay que hacerlo. Vamos a la próxima jornada de este partido, ya lo que tenemos que hacer es tratar de analizarlo, ver en qué podemos mejorar, los puntos fuertes, ponerlo en el próximo partido. Sí, bueno, eso es lo que apuntamos, tratar de ser un equipo ofensivo, pero aquí se hace una variante por el tema de la cancha. Cuando en casa vamos a tratar de proponer, hacer nuestro partido vistoso para sacar el resultado.